... ...al gran de 86 años. Con el gobierno nacimiento, el gran limón de dos, supo consagrar como gobernador de Asparro, dos veces campeón en primera división y tres veces subcampeón en la irrespetible década del 80. Un técnico que ha dejado un regalo, un verdadero adelantado de nuestro fútbol, que supo detectar, preparar y potenciar escenas de futbolistas, contado de un particular sentido Carlos Timoteo Grimón, con el gran ile de las personas. No. ¡Viva la attemptí! ¡Viva la attemptí! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Viva usted! ¡Uy! Lo tengo clarito ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Adiós!